anuel te está quemando anuel despierta anuel no te queme si eres guapo anuel eres un sammy en rd no 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 oye rd el país de la maravilla pero el país de la envidia ya quieren dañarle la vaina a yailín con este muchacho anuel ya está comiendo con grasa está comiendo con aguacate y carne y esto come pan con salami ya quieren dañarle la vaina y que no es que tú estás cayendo bajo y quién te dijo a ti que anuel es mejor que yailín que anuel está por encima de alguna dominicana pasa de aqueroso pasa de arraca va a caer envidioso yailín sigue te dando vida no el cómete coño tu flaquita que está tiene poco uso tiene poco uso de mala uso equipo que me gusta la mega tiene un limpio que le llega a la rodilla yo espero que anuel pueda superar me contaron los pájaros de los silqueros y que como es químico y que tiene un limpio del diablo que cuando ese tigre agarró a yailín yailín que hacía así en la garganta yo no sé si es verdad eso lo dicen en rd pero eso no es nada hombre que la agarró quien fue quien fue que la agarró el meloso que la agarró el roche que la agarró el diablo y su magia que como que se llama vainita mantenido el dj el diablo el sartén oye si a jay no le dicen el sartén del ejército a yailín en rd le dicen la pailita la pailita que es pailita que se ha cocinado arroz ya él dice yo estoy comiendo tu tigre y baila mira y publicó yo esa foto bañándose con él así ella de espalda es que a la corta o a la larga estos urbanos van a pedir carne fresca estos urbanos van a pedir carne fresca dejen su envidia dejen su envidia dejen su envidia déjenlo comer con grasa déjenlo que ya tiene su tetiqui su bambi su culito falso eso no es nada la otra la metieron en una vaina de carnicería como que se llama esta la carol g ya la carol g lo que tiene fama pero para que usted ve eso si me duro el verde yo ni voy a hablar mira eso mira eso mira eso diablo pero que usted es un vaina atención ramonita tú tienes esperanza todavía de tu parida en este año mira 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 esa mujer ahí de los 40 todavía tuvieron un hijo jay-lo shakira suelma jayes quien más un reguero de gente un parido así que tú a tus 50 puede tener tu bebé no importa el video de navidad la vi triste el video de navidad te voy a congojonar el video de navidad dije wow que cambio que hace par de añitos veían los que estaban en alta regalando maclares regalando cosas y ahora una pijamita de 10 dólares la gente dice no malón que feliz esa cara míralo bien en esa cara no refleja felicidad ramonita no se casó para estar comiendo arroz con carne ramonita no se metió con una relación de que para vivir de cachifa ramonita se metió en esa relación porque pensó que iba a brillar por todo lo alto porque vio toda esa magia y pensó que con la varita del flaco era que se hacían y se guayó diablo mira foto diablo pero esta mujer del dientre son el diablo mira ahora de que la víctima quiere parir en este año hay que la víctima va a parir que la víctima que si yo que le voy a decir la verdad de la verdad la víctima no va a parir la víctima no le va a parir ningún muchacho a nadie la víctima está rapando desde que estaba con mozo no se lo dijo en entrevista que ella habló con el tipo que le estaba rompiendo la cicatriz y a ella tiende o sea si ella no va a salir preñar le voy a decir porque la víctima no va a salir preñar una porque ella sigue enamorada de su ex esposo dos si ella sale preñar inmediatamente pierde el cheque de manutención 3 todo el sonido que ella tiene porque soltera a la hora que le reconozcan un marido se le calda el telón y se apaga como una vela en la lluvia real real así que ella no va a parir ella no va a parir esa vaina de sonido es desde que escuchan un sonidito quieren apagar de una vaina con la otra que ramonita de que va a parir en este año bueno estamos viendo que están en olla pero puede hacerle que ella está guardando todo el dinerito para la inseminación artificial inseminación artificial ahí en miami o allá mismo en rd se la hace paga un billete tú me entiendes creo que son 25 mil dólares que cuesta más o menos la inseminación y ya y ahí está preñado le están llegando pero normal no sale preñada porque si no ha salido preñada en cinco años ese tipo dando estilla dándole estilla dándole estilla dándole estilla dándole estilla dándole estilla dándole estilla no va a salir preñada tiene que irse a mirarse si ramonita sale preñada este año fue que juntó los cuartos o el papá le dio su cuarto la víctima no va a parir la víctima no va a salir preñada y mucho menos va a publicar un marido porque la vida de ella es tal así o hacer el papel de soltera para que el aspirante la vea que dice tú que dice tú vamos a poner en 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 vaina en modo avión cuál tú piensas que va a salir preñada este año la víctima o ramonita cuál tú piensas de lado que va a parir este año la víctima o ramonita y la verdad o ya el impreña de anuel yo tú ya el insalera preñada y no tiene que estarte trasnochando y ahí cogiendo lucha y aguantando borracho y bajo a boca y luego camina las oportunidades hay que aprovecharla cuando llegan porque tú no sabes si se vuelve a repetir hay malón tú pareces la familia peluche con ese abrigo mira raca vaca lava caballo coño tú sabes lo que son estos abrigos de pluma de elefante de pluma de 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 cocodrilo estas este abrigo que tengo puesto en el pluma de camello tú me entiendes camello del desierto esas plumas tú no la ves por ahí en la otro que tengo en el pluma de jicote animal tú sabes tú de moda de que los raca vaca cuando te ponen una vainita así tú 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 cuando esto por una vainita si tú sientes que tu tacarte ese coño coño a esos gorritos y mira 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 a mania change a que eroso no la ves